¿Qué es el proyecto de este convenio que se firmó en febrero del 2015? Lo estuvimos mirando entre la Intendencia y el Ministerio de Cultura y bueno, hoy estamos retomando el tema, estamos mirando un poco el lugar y viendo qué paso seguir. Para esto vino una arquitecta de la Intendencia, vino Analia representando la Dirección de Cultura del Gobierno Departamental y estamos nosotros con algunos de los concejales y bueno, le damos la bienvenida a Gabriel que vino con el arquitecto y otro compañero para mirar el lugar. La idea es, si se va a llevar adelante acá en el asador, es construir un local para funcionar la usina cultural. No es lo que generalmente están acostumbrados ellos, que van a un lugar que ya está construido, se adaptan, pero en este caso no tenemos un lugar fijo, físico, que pueda ser adaptado, entonces deberíamos construir. Estábamos mirando y bueno, vamos a presentarle también al Intendente el proyecto porque la idea es no solamente que ahí funcione la usina, sino también el local del municipio, una biblioteca, un salón para tener reuniones con diferentes vecinos y bueno, ver si lo podemos llevar adelante y sacar los costos. También bueno, generar un espacio que el municipio hoy no tiene, funciona digamos en un local allí dentro del gobierno departamental, pero digo, estaría bueno tener un lugar más adecuado. Sí, la idea que nosotros tenemos es que pueda quedar un lugar que sea definido como el municipio de Libertad. Estamos muy bien allí donde estamos, pero es un lugar bastante pequeño y donde estamos en permanente contacto con la gente que viene a hacer los trámites normales que se hacen en una oficina del gobierno departamental y nosotros quisiéramos tener nuestro propio espacio y bueno, quizás esta es la oportunidad que tengamos para hacer un convenio con el asador y poder tenerlo. Gabriel, la usina cultural, ¿de qué se trata? Básicamente es un estudio de grabación, es una definición rápida o es más amplia. Primero que nada, buen día, gracias por la recepción, gracias al alcalde, gracias a la Dirección de Cultura de San José, con la que trabajamos mano a mano, codo a codo. La usina cultural, bueno, arrancan este proyecto de acceso, en realidad es el acceso a la producción cultural en dos componentes, en música, que es como yo siempre digo que es la vedette, porque no hay en otros países, por lo menos de Latinoamérica, estudios de grabación promovidos desde el Estado para el acceso a la grabación de música. En este momento ya contamos con 14 estudios de grabación y también hay un componente audiovisual, o sea que la gente, por lo general los jóvenes, accede todo público, pero por lo general vienen jóvenes, pueden grabar su música como un servicio gratuito, ¿verdad? Y pueden grabar también sus videos, ¿no? O sea, la gente haciendo su producción cultural en esos dos componentes, música y video. El trabajo empezó en el año 2009 y a partir de ahí una vorágine de expansión territorial y nos debemos una usina cultural en el departamento de San José y bueno, venimos trabajando para eso, por eso el convenio firmado en el 2015, cuando en aquel momento el director de cultura era Hugo Achugar, continúa la gestión Sergio Mautone ahora y con el mismo espíritu, ¿verdad? Trabajar para la usina cultural aquí en Libertad. Hay muchas bandas en el departamento de San José, quizás ese es uno de los puntos donde los artistas pueden tener la posibilidad de tener una grabación, de tener un trabajo discográfico gratuito. Sí, claro, por supuesto. Nos pasan todas las usinas que, ya te digo, ni bien habilitamos uno de estos estudios de grabación, explota. O sea, la cola la tenés instalada en la puerta. Sí, sí, vienen grupos de... Bueno, desde lo más básico, desde algún chiquilín o chiquilina con una pista, grabar una canción romántica, pistas que bajan de internet, del mundo sideral, hasta cosas más complicadas. Sí, sí, cómo no. En esta visita, aparte de venir con el arquitecto y que nos visita también la arquitecta de la Intendencia, vine con un técnico de sonido de la usina de Palermo. La usina de Palermo, la usina cultural de Palermo, está enclavada en el barrio Palermo, ya en Montevideo. Allá tenemos siete estudios de grabación. Casi que te diría que completamos un estudio de grabación por municipio. En Montevideo nos falta el municipio G, que hay un proyecto de tener prontamente una usina cultural en ese municipio, en Peñarol, en el centro de barrio Peñarol, que es un proyecto exquisito ahí en el barrio Peñarol, donde estaban las viejas casas de almacenes y no de obreros, del ingeniero y del jefe de almacenes de la vieja estación de Afe, un proyecto PP fabuloso que creó unas casas de convivencia que son geniales y ahí va a haber una usina cultural. También hay que coordinar el tema de las personas que van a estar a cargo, que van a estar trabajando en el lugar, eso también ya se habló. Sí, sí, nosotros una usina... Hoy hay usinas con dos personas, a veces tres. Lo ideal es tener un equipo de tres personas, tener una coordinación de ese espacio físico y tener dos técnicos, un técnico de sonido y un técnico de audiovisual, esos son los recursos que necesitamos para que funcione. Por supuesto no está ni seleccionado, lo hemos tirado hoy, pero hoy en realidad estamos trabajando en el espacio físico y que se haga realidad y desembarcar acá en el asador. ¿Qué expectativas hay de tiempo? ¿Cuánto tiempo se podría concretar? Bueno, nosotros lo que le pedimos a la arquitecta ahora, Silvia, es que empezara a trabajar sobre los planos y después ver un poco el tema de los costos. También hablamos con Gabriel recién de que podríamos implementar algo macro, que vaya, como yo te decía, a un lugar para reuniones, una sala de eventos, una biblioteca, la usina, pero abocarnos primero a la construcción de la usina pensando en un futuro, en seguir aumentándolo. Eso lo veríamos después según los costos y según también la conversación que tengamos con el Intendente que está apoyando esta idea.